¿Cómo estás? Ramón Santana es director teatral y está con nosotras para hablar del décimo festival de bolsillo. ¿Qué es un festival de bolsillo? Ah, me encanta. Me encanta porque yo siempre he pensado que el tema de bolsillo me parece que tiene una metáfora muy bonita. Que es como para llevar. Y es cómodo. Y es reducido. Y es reducido. Concentrado. Y creo que tiene todas esas características el festival. No es un festival, por ejemplo, de micros. No tiene que ver con eso. Pero sí las obras que se están presentando, que son seleccionadas por el grupo Guloya, y esta es la décima edición del festival, pues nada, son obras de teatro que realmente la mayoría tienen como pocos personajes o de repente... No es micro. También porque el espacio de Guloya, no para nada. Ok. Establezcamos la diferencia entre micro y... O sea, esto es teatro, pero no micro. De hecho, ya se presentó... La primera obra que se presentó fue La Golondrina, de producciones Raúl Méndez, con Xiomara Rodríguez, estuvo ahí también en Serra Velo. Luego se presentó Hasta el Abismo, de Isabel Spencer, con un grupo de mujeres maravillosas. Ahí estaba Paula Disla, Lúbil González. Y nada, este fin de semana va a estar Otelo, ¿no? Es del grupo de teatro Guloya, que es una obra que además tiene... ¿Quién es el Otelo? Claudio. Claudio, Claudio. Esa obra es de Claudio y Viena. Y nada, que es una obra que tiene toda una trayectoria desde el 2002, cuando se estrenó y ganó el premio Soberano Mejor Espectáculo. Y bueno, recuerdo que Claudio nos comentó que van por la función como número 200. ¡Qué bien! Lo cual aquí es bonito. Claro que sí, toda una tradición, Otelo. Y el próximo fin de semana va a estar presentándose mi obra, que es Yo creo en el matrimonio, con Richard Douglas. Es el monólogo que monté con Richard Douglas, que también hemos tenido un año maravilloso. Estuvimos en Chao, luego pasamos al Bar del Teatro Nacional y ahora estamos en el Festival de Teatro de Bolsillos en Gulo. Y otra vez, que establezcamos la diferencia, que no son obras reducidas, no son obras condensadas. La obra completa. Es una obra completa. Es el montaje completo. Este fin de semana va a estar Otelo y el próximo fin de semana, yo creo, en el matrimonio y nosotros cerramos el festival que tiene todo un mes. O sea, es un fin de semana para cada agrupación. ¡Oh, qué chulo! Richard, me hubiera encantado ver a Richard. Richard Douglas está en el proyecto. Esa es una obra muy personal. Es un monólogo que él escribió, en el que cuenta un poco toda su historia. Él se ha casado muchísimas veces. ¡Richard! ¡No! ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas veces crees tú que se ha casado Richard? No tengo la menor idea. Te acuerdo, cinco veces. Se ha casado. ¡Casado, casado! Y él sigue diciendo que si por cuestión del destino, él se separara de su mujer, se volvería a casar. No supe con quién lo dejé la última vez. O sea, no vaya a ser cosas que hayan pasado varios después de ese. No vaya a ser cosas que hayan pasado de ese. Mira, comienzan, ustedes tienen obra todo el fin de semana, desde viernes o desde jueves? Desde el jueves. Desde el jueves está ya Otelo. Este fin de semana va a estar Otelo. Pueden comprar las boletas directamente en el Teatro Guloya. También las pueden reservar. Ahí como siempre tenemos el precio especial para estudiantes, envejecientes. No, no, no. Tampoco venga aquí a hacer alusiones personales. Tampoco venga a hacer alusiones personales porque no puedo ir. Por favor. ¿En qué horario, Ramón? A las 8 y 30. A las 8 y 30. ¿Se pueden comprar en línea o hay que comprar? No, reservar. ¿Se puede reservar? Se puede reservar. La información directamente en la página del Teatro Guloya por Instagram. Ellos creo que también tienen una página web. Y nada, también hay un teléfono que es 809-685-4856. Entonces, allí le dan toda la información, les pasan los datos para la transferencia. O sea, que es muy cómodo. Y el espacio Guloya tiene como esa magia, ¿no? De esos espacios de tradición. Sí, claro. Claro, entonces, ¿no? Todos esos espacios siempre tienen como una magia. Y cada vez que uno se presenta allí, es especial. Yo tuve la oportunidad de presentar allí Las Criadas. Y yo recuerdo que ya la habíamos presentado. Las Criadas de Franklin Domínguez. No, Las Criadas es la obra de Jean Genet. El clásico francés. Hay una obra parecida. O la dirigía don Franklin Domínguez. Creo que la dirigía Franklin. En algún momento, una de sus versiones, la dirigió Franklin Domínguez. No me equivoco. Y nosotros presentamos esa obra en el Teatro Nacional también. Y cuando fuimos a Guloya, fue como, yo no sé por qué, pero a mí me encantó presentarla allí por ese tema de la intimidad. La intimidad. El espacio escénico. Lo que pasa con algunos artistas que tienen la oportunidad de actuar en grandes escenarios. Te lo pongo, por ejemplo, un Gilberto Santa Rosa que yo una vez le pregunté que cómo él se sentía más cómodo. O sea, cantando en grandes escenarios o cantando en jet set. Y él decía, a mí cantar en jet set me gusta porque siento que la gente está. Contigo. Está cerca de mí. Sin duda. Yo creo que esa es la magia que tienen este tipo de espacios como el Guloya. Pues muchísimas gracias. Mira, ¿te gusta Batman? Sí, me gusta Batman. ¿Tú sabías que hoy es el día de Batman? No. ¿Mañana es el día de Batman? No. ¿Que Batman tiene un día? No. Sí. Pues mira, con Yehudi nosotros vamos a hablar de Batman esta tarde. Ay, qué maravilla. Batman tiene un día y se celebra mañana. Pero antes de irnos a publicidad, Alerta Amarilla emitió el Centro de Operaciones de Emergencia. Alerta Amarilla para 12 provincias por el potencial de impacto de la tormenta tropical Fiona en República Dominicana el próximo domingo. El organismo está advirtiendo sobre la alta probabilidad de que se generen fuertes precipitaciones e inundaciones desde el domingo. En Alerta Amarilla, Samaná, La Romana, El Ceibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Ato Mayor, El Gran Santo Domingo, Peravia, Asua. En Alerta Verde, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Juan, Monteplata y La Vega. Esto es, estamos leyendo esta actualización de la 1.22 minutos de hoy día 16 de septiembre en la cuenta de Jean Suriel. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos conversado, creo que con el General Méndez, habíamos dicho en alguna ocasión que nosotros tenemos una forma muy particular de prepararnos, entre comillas, y subrayado para el paso, la incidencia de alguno de estos fenómenos naturales. Y nos quedamos con la idea de no va a pasar nada, y es una frase muy socorrida, meteorología nunca la pega, uno va al supermercado y compra y no pasa nada. No nos confiemos, no nos confiemos, porque las alertas indican que salvo que haya como fenómeno natural predecible, o no predecible, impredecible, porque puede cambiar la trayectoria, como fenómeno natural lo que hay es un pronóstico. No necesariamente es eso como va a pasar. Esto puede subir, esto puede bajar, y podría cambiar el curso de cómo nos afectamos. Inicialmente eran apenas cuatro o seis provincias, miren por la cantidad de provincias que vamos hoy en día, y el hecho de que en nuestro entorno no haya grandes acumulaciones de lluvia, o no haya fuertes vientos no significa que otros pueblos, otras provincias de nuestro mapa geográfico no estén advertidas, que no estén en riesgo. O sea, que por favor, por favor, si usted tiene basura, si usted tiene algo con lo que se esté tapando su techo, sobre todo mucho, mucho, mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con los adolescentes, que les encanta bañarse en charcos, que les encanta cruzar la cañada, que les encanta ir para el colmado, que usted mande el colmado mientras está lloviendo para que el muchacho coja para allá y se le ahogue. Tengamos mucho cuidado para que no haya víctimas que lamentar. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos.